¡Suscríbete al canal! Me dijo no sé dónde van Yo sé lo que tú quieres Y conmigo lo tienes Tú vente conmigo Te compré el destino Porque yo soy Todo lo que buscas Un sugar daddy Es lo que a ti te gusta Porque tú sabes Que no hay inconveniente Y te da igual Lo que piensa la gente Sugar daddy Cause yo soy tu sugar daddy Sugar, sugar Yo te lo traigo pa' ti Sugar, sugar Soy tu sugar daddy Sugar, sugar Y tú eres mi baby Pues sugar daddy Es lo que a ti te gusta Yo sé que así Ya no te asusta Si vamos de cena Lo paga la empresa Tengo un VIP Yo sé que te interesa Tengo un Bromber Chache Llevo y tu Amprada Líguelo Te lo hago trendy Mama píbelo Te traigo todo el azúcar Luego dale un tiro Porque yo soy Todo lo que buscas Un sugar daddy Es lo que a ti te gusta Porque tú sabes Que no hay inconveniente Y te da igual Lo que piensa la gente Sugar, sugar Cause yo soy tu sugar daddy Sugar, sugar Yo te lo traigo pa' ti Sugar, sugar Soy tu sugar daddy Sugar, sugar Y tú eres mi baby Y tú eres mi baby Sugar, sugar 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 Te lo traigo pa' ti Sugar, sugar Sugar, sugar Sugar, sugar Sugar, sugar Sugar, sugar Y tú eres mi baby Sugar, sugar Sugar, sugar Gracias.